Conocé la historia de Bono, la gran figura de la selección de Marruecos. Nació en 1991 en Canadá. Luego a los 3 años se mudó a Marruecos con su familia. Comenzó a jugar al fútbol en las calles de Casa Blanca. A su corta edad los padres le decían no quiero que te dediques tanto tiempo al fútbol. ¿Sabían que su sueño era ser futbolista? Sin embargo, por su altura, los técnicos lo terminaron ubicando como guardameta. Destacó tanto bajo los tres palos que el Niza francés intentó ficharlo. Cosa que no pasó por cuestiones burocráticas lamentablemente para Bono y se tuvo que volver de Francia a Marruecos. A los 20 años debutó en una final de Champions Africana. No le tembló el pulso ante 80.000 fanáticos en el estadio. Luego por una lesión del primer arquero, el ahora héroe de Marruecos disputó 15 partidos consecutivos como titular. Mostró un gran potencial tanto que el Atlético de Madrid se fijó en él. Comenzó a destacarse en el fútbol español, arrancando desde abajo donde logró ascender con el Girona en 2017. Más tarde el Sevilla lo compró a Bono por 4 millones de euros en 2020 en un contrato por 5 años. Y en su mejor versión salió campeón de la Europa League y ahora es el héroe nacional de Marruecos por atajarle dos penales a España y pasar a cuarto de final de la Copa del Mundo. Un hecho histórico para el fútbol marroquí. Para vos, ¿se convertirá en el mejor arquero del mundial o hay uno mejor que Bono?